¿Has visto Agui? ¡Qué bonito es el retiro! ¡Qué pesado es! ¡Oye! ¡Espera! 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 ¡Agui! ¿A dónde te has metido? ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Hay como unos dibujos! ¡Espera, a ver! ¿Hala, y eso? No lo sé, parece que lo del centro se mueve ¡Adiós! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, mira! ¡Mira en el cielo! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Madre mía la que ha caído! ¡Guau! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Guau! 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 ¡Guau!